Jueves 25 de marzo y el escenario no es tan auspiciador. Pese a todo lo que hemos conversado, pese a todo lo que hemos analizado, lo cierto es que 18.900.000 personas van a estar confinadas. ¿Por qué? Porque aparentemente esta pandemia se nos está escapando de las manos. De acuerdo al último reporte del Minsal, casi 7.500 personas están contagiadas hoy con COVID. Vamos a saludar de inmediato a quienes nos acompañan. Se despliegan las ventanas solidarias. Ahí está. Doctora Carolina Herrera, ¿cómo está usted? Qué gusto saludarles. Igualmente. Mi queridísimo Jairo Valdés, gracias. Daniel Sánchez, tenemos tanto que hablar desde la psicología, desde la contención, así que vamos a estar contigo. Matías Vera está en un punto neurálgico de la región metropolitana, al igual que Max Collao, que está en plena providencia. Doctora Carolina Herrera, quiero partir con usted. El escenario hoy día y la proyección para las próximas semanas. Ángeles Querida, 7.000 casos al día. 37.000 casos activos, que significa que multiplica por 5 para la posibilidad de contagio. Este es un escenario en el que tenemos que entender que la disminución de las interacciones entre las personas es lo fundamental en la contención física de esta enfermedad. Por favor, que Daniel nos contenga emocionalmente. Sí, es verdad. Daniel, ¿cómo? Porque claro, uno se empieza a desesperar, los supermercados se llenan, la gente empieza a hacer fila, quiere abastecerse por la necesidad, ¿no? Y el miedo a lo que vivimos el año pasado. Entonces, ¿cómo bajamos este nivel de ansiedad? La ansiedad va a costar bajarla porque estamos enfrentados a una situación incierta. Lo que yo sí diría, de manera categórica, es que esto se va a acabar. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Tiene un fin, tiene una etapa, tiene un momento en que vamos a terminar con el coronavirus. Tenemos la vacuna, tenemos un montón de habilidades que hemos aprendido. No es como algo incierto, sino que ya nos han hablado que en junio, julio, podríamos tener la inmunidad a rebaño. Ese es un fin. Es decir, si la ansiedad me gana o si me la gana el miedo, tengo que saber que tengo un objetivo. ¿Cuál es? Llegar hasta junio. Gracias, Daniel. Vamos a seguir conversando de esto. Sí, claro. Usted quiere hacer sus preguntas muy fácil, con el hashtag AST Responde en la cuenta de Twitter, arroba aquí guión bajo, somos todos. Y lo vemos en pantalla. Preguntas para él también han llegado muchísimas y me imagino que hoy día también nos va a hacer la excepción. ¿Cómo está, Teniente Daniel Medina? Hola, Ángeles, ¿cómo están? Al panel también, salvado a todos. Bueno, con hartas noticias también. Me imagino que hay muchas dudas aún, así que las vamos a estar contestando durante el programa. Sí. ¿Cuál es la noticia con la que debiésemos comenzar, Teniente? Primero, lo importante es que este fin de semana vamos a tener el 97% del país en cuarentena. Se ingresa un 27% como una nueva cuarentena. Sí. Vamos a tener la restricción máxima que hemos tenido durante toda la pandemia. Así que este fin de semana va a ser un fin de semana bastante especial. Teniente, con respecto a las fiscalizaciones, nosotros hacíamos mención en jornadas anteriores que, de acuerdo al reporte oficial, se han registrado más fiestas clandestinas durante este año, con lo que va del año, ¿no? A marzo recién, en cooperación con todo el 2020. Y anoche se registraron, además, fiscalizaciones y vemos una escena que es, yo no sé, como calificarla. No la entiendo. Pero, perdona, Angelita, primero en minuto que veo esta imagen. ¿Usted no lo había visto, Carolita? Ya, yo se lo explico. Resulta que fueron a fiscalizar, en Concepción ocurrió esto, fueron a fiscalizar, y resulta que simulan un atropello para evitar esta... Ahí usted lo ve. Ese señor que estaba siendo fiscalizado simula un atropello para evitar el control, la detención, la multa, la asociación. En fin, entonces bajan al conductor del vehículo, y ahí es cuando empieza esta rencilla entre ellos, pero todo el rato el señor, simulando esta situación, está literalmente agarrado de la camioneta. Eso es igual que una imagen de una película antigua. ¡Burda! Pero una película, sí, de otro niño. Vergonzoso, ¿no? Sí, 95% de las buses ocupadas, y alguien hace una simulación de esto. Para evitar algún tipo de sanción, doctora. Así tal, tal como usted lo dice. ¿Cuánto me dijo que era el porcentaje? Repítalo. 95% de la utilización de las camas UCI, de verdad, en realidad en este momento lo único que podemos hacer como país, como nación, como hermano, es disminuir la interacción entre las personas para que baje un poco la cantidad de personas que va a tener que ser hospitalizada. Ya, pero yo soy abogado del diablo. Me voy a poner en todos los escenarios negativos para que la gente entienda. Usted me dice que es el 95% de las camas UCI ocupadas, pero eso es solo en su hospital, doctora. El resto del país, si me están mintiendo, si esto no es verdad. No, están mandando gente de Temuco a Magallanes, están tratando de hacer en traumatología en el hospital Van Buren una unidad de hospitalizados domiciliarios. O sea, se están haciendo todos los esfuerzos, se transforman las UCI pediátricas en UCI de adultos para que podamos dar realmente respuesta a esto. ¿Qué pasa si no tenemos familias enteras hospitalizadas? De verdad, yo quisiera apelar en este momento a la conciencia de las personas. O tenemos que bajar la carga de virus en el ambiente o de verdad no vamos a poder hacer nada. Tercer caso de PIMS pediátrico fallecido, al que le mando todo mi cariño, pero son 57 niños fallecidos en un año por esta pandemia que ya ha matado 22 mil personas. O sea, directamente más los que han sido muertos indirectamente. Ya, en mi rol de abogado del diablo hoy día, doctora, yo soy sana, soy joven, me alimento bien, todavía no estoy en el grupo de riesgo, no tengo ninguna patología de base, no me va a pasar nada. ¿Sí? ¿De verdad? De cada 100 personas que se enferman, 5, pongámosle el mejor esfuerzo, así como lo más entusiasta, 5% van a requerir UCI. El problema es que del comienzo de la enfermedad, cuando te da a ti, nadie puede anticipar a quién le va a dar la enfermedad grave y a quién le va a dar la enfermedad leve. Y como todavía no se ha completado el ciclo de toda la vacunación en Chile, que además, tengo que decir que la vacunación no disminuye la posibilidad de que tú te enfermes, lo que disminuye es la posibilidad de que te enfermes gravemente y que transmitas la enfermedad. Nada, eso es lo que hay que explicarle una y mil veces a las personas. Sí. Tu vía aérea va a ser igual de susceptible que cualquiera para vacunado o no vacunado para transmitir la enfermedad. Gracias, doctora.